perfecto Isidro como todas las semanas y en europa pues no iba a ser distinto traemos pues tres aspectos para conocer al rival estilos datos y algunos jugadores diferenciales hoy con una perspectiva más enfocada en la base de datos de juez core también de la mano de opta pero para que lo vean los aficionados hemos puesto ese triángulo que forman los tres centrales con los dos futbolistas del centro del campo esta es la última victoria 1-4 del equipo alemán muy contundente y sobre este sistema que irá cambiando sobre todo en el centro del campo pero lo que caracterizó este encuentro fue el alto índice de posesión una posesión de un 52,8 por ciento 12 disparos los que realizó 10 los que recibió como juega el Eintracht fíjense sobre todo en las bandas el número 10 Kostic y número 36 Ansgar Knauf cedido por el Borussia de Dortmund atentos a este futbolista muy joven sub 21 alemán pero esos espacios que rápidamente y fugazmente han pasado son la zona en la que el Betis puede hacer daño a espaldas de los centrales un equipo que prácticamente juega por los costados 37% y 32% en ambas bandas y los porcentajes de disparos desde la frontal es un equipo que no duda llega por las bandas y centra para rematar el mes de febrero bastante negativo en su liga para el Eintracht mismo sistema de juego esta derrota ante el Bayern de Múnich partido de poder a poder muy vertiginoso pero en definitiva ante el Bayern es normal no tener el balón se fió más a las contras 21 disparos fueron los que recibieron interesante dentro de este planteamiento que es un equipo que vuelve a sufrir esos costados como zonas débiles ahí tanto Canales como Juanmi se tienen que hacer fuerte a espaldas de sus carrileros un equipo que muta en la parte ofensiva es muy vertical pero que deja espacios futbolistas distintos Kostic yo creo que puede ser el jugador más en forma unos 20 millones de euros rozando casi el crecimiento en el mercado jugador que puede jugar a la izquierda de carrileros muy físico ritmo altísimo con y sin balón y después muy buen uno contra uno Rafael Borré tal vez lo conocerán porque también estuvo en España Villarreal Atlético de Madrid interesante que casi todo lo que remata lo remata dentro del área es un futbolista rematador tipo Falcao y después Nauf el que creo que puede ser hoy tal vez la revelación jugador súper joven sub 21 alemán uno contra uno en banda en los costados quédense con ese nombre porque va a ser la pareja de baile seguramente de Aitor Ruibal en esos uno contra uno no hay que dejar solo al canterano debe recibir ayuda o bien del pivote defensivo o bien de Juanmi Isidro